Bueno, un exprimido, comida lunas. Muy bien. Gracias. Espera, Pedro, te quiero preguntar algo. ¿Sobre Nico y Jim? ¿Cómo sabías? ¿Sobre qué otra cosa va a hacer? Nico no para de hablar de Jim. De Jim tampoco, de él. ¿Qué te dijo él? ¿Qué te dijo ella? Yo te pregunté primero. Bueno, me prometes que no se lo vas a decir a nadie. Obvio que no se mantiene un secreto. Vos tampoco le vas a decir a ella, ¿no? Prometido. Prometido. Bueno, Nico está total y absolutamente enamorado de ella. Jim también está enamoradísima de Nico. Lo sabía. Se lo quise decir a Nico, pero no me hace caso. Jim tampoco para de hablar de Nico, pero cada vez que se le acerca, lo espanta. No sé por qué. Es una lástima, pueden estar juntos. Son el uno para el otro. Son dos caprichosos igual. Bueno, ahora hablando en serio, a Nico nunca lo vi tan enganchado con nadie. ¿En serio? Sí. Tenemos que hacer algo para que hablen, entonces. Pero si le decimos de encontrarse, no van a querer. ¿Y una cita sorpresa? ¿Te parece? ¿Se van a dar cuenta? No, pero les decimos que hay un ensayo del Open, después de que cierre el Roller y listo. Ah, bueno, eso puede funcionar, sí. Bueno, yo me encargo de Nico y vos de Jim. Dale. Dale. Nico, disimula. Amigo, te estaba buscando. Así que tenés que hablar con vos unas cosas. Hola. Hola, Jim. Qué bueno que te encuentro. Te quería decir que hoy un ensayo extra de la tarde. ¿Esta tarde? Un ensayo extra. Sí, porque estamos muy atrasados con la canción y está bueno ensayar. Ah, sí. Bueno. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Gracias, Pedro. Chicos, ¿qué pasa entre vosotros? ¿Me estáis ocultando algo? ¿Vosotros? Nada, por... No. No.